La banda Bronco, liderada por Lupe Esparza, fue la nueva víctima del crimen organizado luego que el camión que transportaba su equipo para la presentación en Celaya, Guanajuato, fuera robado. Durante la madrugada del viernes, la unidad se dirigía a Celaya cuando fueron interceptados por ladrones, llevándose equipo e instrumentos. No te pierdas, video, Mijares y su hija Lucerito quieren, vencer al amor, a dueto, fuimos víctima de la delincuencia, señaló Bronco en un comunicado, agregando que por fortuna sus empleados se encuentran bien. A pesar de esta situación, afirmaron que son «más bronco que nunca», y terminará su gira del 2018 dándolo mejor al público, por lo que no canceló la presentación en esa ciudad del Bajío y este sábado lo hará en Acapulco, Guerrero. Indicó que presentará la denuncia correspondiente a las autoridades y dará el seguimiento necesario para que puedan recuperar el equipo. Ve ahora, un embarazo. Yalicha Aparicio revela a Jimmy Kimmel cómo llegó a romar la lista ya es larga. Bronco no es la única banda afectada por esta clase de robos en carreteras del país. Apenas hace una semana la unidad que llevaba el equipo del dueto HASH también fue asaltado cerca de Guadalajara. En noviembre, la producción de la obra Cleopatra metió la pata, protagonizada por Maribel Guardia, tuvo que cancelar su presentación en Reynosa, Tamaulipas tras presuntas amenazas. La producción de Omar Suárez informó que un grupo de hombres armados detuvo el vehículo en el que se trasladaba la escenografía y parte del personal de producción, a quienes golpearon y secuestraron por unas horas a cambio de un rescate. Asimismo, amenazaron con dañar la integridad física de quienes se atrevieran a llegar a la ciudad para continuar con la obra. Lee también, ya nacieron. Y aquí Bracamonte se convierte en madre de mellizas y en octubre, la obra de teatro donde los mundos colapsan, protagonizada por Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, tuvo que ser cancelada tras un asalto violento cuando también circulaban de Guadalajara a Irapuato. Silvia Navarro explicó que en la camioneta robada trasladaban el equipo de producción para el desarrollo de la obra, por lo cual no podían dar las funciones. Uno de los casos más sonados fue el del grupo Camila en 2015 cuando su camión fue interceptado en Tepic, Nayarit, para luego ser quemado. En Camila estamos un poco tristes porque hubo un problema a la hora de entrar a Nayarit. Entrando a Tepic, el crimen organizado quemó un camión nuestro, lleno de equipo, un camión que se acababa de comprar hace una semana, nuevo. Estamos viendo cómo poder recuperar ese camión, el seguro no paga actos vandálicos, para Camila es un momento complicado, declaró en ese momento Mario Dom. Gracias por ver el video.